En una emotiva ceremonia, 43 valientes graduados, incluidas 27 mujeres, concluyeron su preparación en el programa de formación inicial de la Policía Estatal Preventiva en Quintana Roo. La gobernadora Mara Lezama y las autoridades presentes instaron a los graduados a desempeñarse con excelencia y compromiso en su labor de proteger a la comunidad. Fue el secretario de Seguridad Ciudadana Julio César Gómez Torres, quien entregó las constancias a los egresados, resaltando su importancia en la protección y el resguardo de la paz en la región. Destacaron a los tres primeros promedios y se vivió un ambiente de alegría y reconocimiento durante la ceremonia con la presencia de importantes figuras de la comunidad. La gobernadora estuvo acompañada de la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Pati Peralta, quien también extendió felicitaciones a los graduados y les deseó éxito en su nueva etapa como protectores de la seguridad en Quintana Roo. Con edición de Gonzalo Jiménez, reportó para Dime News, Sergio Frías.